¿Qué tal amigos? Yo soy ranchero, monto a caballo, gallos de león Con una bala y con un orcheño, yo me amanezco cuando pisteo Con una escuara pa' jalar el cinto, listo para pegar cualquier brinco De eso no traigo bastantes vidos, por si me topo algún enemigo Yo solo pa' mi compa Chilo, de puro comada Colima, y vayan los caballos como usted sabe, viejón ¡Ay, ay, ay! Traigo guarache de tres piquetes, mero la bolsa llena de verdes Sirva, buscala y yo les invito, porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiera, siempre me llevo a la que yo quiera Ya sea abuelita o también morena, soy gallopina aunque no lo crea ¿Qué tal amigos? Yo soy ranchero, monto a caballos, gallos de león Con una bala y con un orcheño, yo me amanezco cuando pisteo